Todos tenemos sueños Todos tenemos metas El camino es difícil pero no imposible Súbete y vamos arriba No tienes que parar No dejes de luchar A veces cuesta ganar No dejes de intentar Mañana un día más Otra oportunidad Si crees que no puedes más Solo tienes que gritar Yo quiero Yo puedo Sé que como yo hay muchos más Súbete, súbete Vamos pa'l frente unidos Súbete, súbete El futuro es que vivimos Súbete, súbete Vive tu propia vida Súbete, súbete Nos vamos todo arriba 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 No tengas miedo No tengas miedo, es hora de avanzar Mereces lo que sueñas y algo más Sé que el tiempo ya no espera Ven, sé que valdrá Ven, sé que valdrá la pena Yo quiero Yo puedo Sé que como yo hay muchos más Súbete, súbete Súbete, súbete Vamos pa'l frente unidos Súbete, súbete El futuro es que vivimos Súbete, súbete Vive tu propia vida Súbete, súbete Nos vamos todo arriba 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 A veces quieres tú tirar la toalla El cielo oscuro no te deja soñar Recuerda que el sol sale mañana En el camino otra vez continuará Súbete, súbete Vamos pa'l frente unidos Súbete, súbete El futuro es que vivimos Súbete, súbete Vive tu propia vida Súbete, súbete Nos vamos todo arriba Súbete, súbete Vamos pa'l frente unidos Súbete, súbete El futuro es que vivimos Súbete, súbete Vive tu propia vida Súbete, súbete, nos vamos todos a olvidar